¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y empecemos! Bueno amiguitos, empecemos con la batalla de contra los VG Zombies Bueno, yo quiero ver... Yo no he llegado a jugar VG Zombies Pero yo quiero intentarlo jugar Pero la única forma para que los VG Zombies no me ataquen las plantas Es con estas plantitas que se llaman Z desesperadas Esa es la única forma Bueno, Guisantito Tú puedes derrotar contra los VG Zombies Tú puedes Y como que parece que el Guisante lo logra Y eliminó al VG Zombies Uy, pero los VG Zombies son criaturas muy todas raritas Porque era con cabeza de Guisantes O la que hubiera más tipos de VG Zombies A mí... Uy, una moneda de sol Bueno... Bueno... Tómale... Bueno, yo creo llegar a hipnotizar un VG Zombies Y yo lo quiero hacer ya porque estoy grabando este video ligero Porque como tengo una grabación de pantalla es muy malito Entonces no me deja hacer mucha lógica No, está eliminando el Guisante No, el Guisante está que muere Una bolita y más y muere Y no, no, no Ay, no, ya qué sé cómo digo Bueno, pero me da igual Como que los Guisantes se recuperan Los Guisantes Que tanto que los VG Zombies Con cabeza de Guisante Ojalá que existiera un... Voy a mirar si aquí en VG Zombies Si existe un VG Zombies Pero con bandera Como yo tengo el diseño Ahora como les he mostrado en pasados videos Por favor, amiguitos Si tienen amigos Familiales Por favor, suscríbanse a mi canal Que si sos muy pobre Y así nunca podré ser famoso No, ya eliminaron el Guisante antes Pero me da igual Yo quiero congelar a ver qué pasa estos... Estos nenes y... Wow Fantástico Bueno, pero me da igual Ojalá que existiera infinito VG Zombies Uff Sería algo de mejor Bueno, amiguitos Dígame si encontraron el VG Zombies Con cara y cono Es un VG Zombies Guisante, pero... Pero tiene un cono en la cabeza Yo ya les mostré el primer video Cuando yo... Cuando yo... Empecé a grabar videos Entonces todo eso Bueno, mamá Mira quién viene Guisantes, guisantes Una papa Vamos a... Aplastarla Que ella donde está esa papa Resiste mucho con las habilidades Que tiene Bueno, una explosión No le daña a nadie Bueno, eso fue todo Bueno, amiguitos Disculpa por qué El celular me trabó Pero... Madre, me tocó que guarde la partida Y toma VG Nuez Yo creo que hay ganas de hipnotizar un la nuez Pero... Es que... Es que tengo que apresurarme con los... Con los... Con los videos Porque... Tengo una grabación de pantalla bien malo Y este celular Tan poderio que yo tengo Toma Y ya como que explota la nuez Oh, no La nuez Y tómale Bueno, quiero hipnotizar a esa papita Había que está otra Pero no Se fue Bueno, amiguitos Quiero que se suscriban a mi canal Le aparecen algunos divertidos de mis videos Me da mi... La nuez No La mate Pero me da igual No, pobres VG Zombies Están teniendo mala idea Es que yo quiero saber una teoría Los VG Zombies Si son VG Zombies Entonces ¿Qué tienen relacionada con las cabezas de... La cabeza de Guisanti Con el cuerpo de Zombie Y llamarlos VG Zombies Tengo que... Quiero saber Que... Que está relacionado VG Zombies Pero... No sé Déjamelo saber en los comentarios Pero como no tengo VG Zombies Digo... Casi suscriptores Tómale Bueno, vamos a ver una pelea De nuez contra guisantes Pero caminando Vamos a ver... No, yo quiero hacer una pelea Con esta papaya aquí abajo Con la hipnotizada Bueno... Los tallados ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y aquí hay unos Perfecto Aquí hay unos para Ser peleitas de VG Zombies Pero a ver Que no me vayan Destruir la nuez Que no me toque una nuez toda malita Bueno, están peleando ¿Qué va a ganar? Si ganan las noticias Suscríbete Pero si ganan la mala Antímele a dar like Por favor, por favor Que no escriban ¡No! Entonces tiene que darle like al video Porque... La nuez... Esta no es mala Le gano Pero... Pues no duele la peleita Bueno amiguitos Espero que les haya encantado Suscríbete para más videos Y nos vemos A encontrar el VG Zombies con Carecono Adiós ¡Suscríbete al canal!